Hoy nos dejaron salir a correr, obviamente cuando llegues a casa te lavan las manos, quiero comentarlo Por varias cosas, primero me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandro El día de hoy quiero explicarles mi experiencia en el confinamiento Pero antes, antes más o menos, déjame decirte que principalmente ha ido bien, ha ido genial Vamos a ver que nos esperan los próximos días, ojalá que esto no lo hubieran parado nunca porque el cuerpo hoy lo agradeció Pudimos salir, respirar, yo por lo menos me sentía ya no oxidado, sino con un montón de cosas El cuerpo lo agradeció, yo me siento ahora no renomado, pero así con mucha pesadez Como que vienes con esa escalada donde hacías ejercicio, si lo hacías Y de repente cuando lo paras, cuando vuelves a iniciar, te das cuenta de todo el retroceso O sea, sientes tu cuerpo como que nunca haya hecho nunca nada Y te regresas quizás a un año o dos atrás En el que tuviste que empezar desde cero, el día que decidiste salir a correr, ponértelo en ejercicio Yo no es que sea el atleta, porque no lo soy Pero suelo intentar, para poder mantener un poquito respirando y cosas bien Salir a correr un poquito Entonces, el día de hoy, después de estos 30 días más Exactamente el número no me lo quiero ir contando Pero ya sabemos todos que tenemos un montón de tiempo confinados Más aparte, la otra confinación que me había tocado en el viaje que estaba haciendo en China Más el otro tiempo que nos dejaron antes de poder volar de regreso a casa Pues se acumuló mucho Básicamente casi eran como tres meses Dos o tres Sin poder hacer de forma regular alegremente un poco de duerte Vas a ver mucho en la calle Que está el típico deportista que parece que no le afectó esto Y que va como un Spiri González Caminando y corriendo como si nada Con sus cascos, directo a su bola Pum, 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 pum Dices, vaya, me parece que Él por lo menos no estaba en el confinamiento que nosotros O iba corriendo como tal Luego también está la mirada La mirada que te hace la gente de ¿Y él cómo corre? No sé, a mucha gente quizás se pregunte si hay que salir con mascarilla O con guantes Y cuando vas corriendo La distancia social deportiva Se hacía muchísimo Pero, claro, no es como que si te sientas que apestas Pero sí que tienes que ver que la gente Como que cuando vas haciendo en un cruce lo demás Te separas Porque tienes que estar a una distancia social deportiva Si se puede decir Luego también vi mucha gente que se te queda mirando Para ver si te conoce O te va a saludar O quién eres O si eres alguien extraño Pues por lo menos recuperar esa vidilla Es una sensación muy rara Seguramente vas a encontrar muchísimos comentarios En la red de experiencias como la mía Te repito Yo no me dedico ni al deporte Ni soy bloguero de redes sociales Ni no demás Nos dedicamos a esto Hacemos lo que quizás puede ser que mañana Para toda la gente que se interese Comercializamos de forma profesional Los accesos biométricos sin contacto Con registros de temperatura Desde cámaras térmicas Y cuando termine este confinamiento Muy probablemente Para todos los instaladores que nos siguen Sea un producto Que se va a implementar No sé si de forma obligatoria Si recomendable Pero quizás también hubiera sido De haberlo prevenido Nos hubiera ahorrado Un montón De situaciones Como la que se disparara Cuando viaja una persona enferma Igual que los guantes Igual que las mascarillas Igual que muchas cosas Que seguramente ahora mismo Te vienen a tu mente Estoy en Extremadura En España Hoy nos han dejado Desde las 6 de la mañana A las 10 Salir a hacer un poco de ejercicio Se agradece un montón Se agradece un montón El cuerpo ya Se recupera un poco En su hábito Para despertarse temprano Para hacer cierta actividad Si esto no lo dejan hacer mañana Que no lo sé hasta qué punto Nunca lo tuvieron de haber Este Frenado Deja en tu comentario Que opinas Si esto lo tenían que haber Dejado hacer desde el inicio Porque la distancia social Deportiva Que hemos aplicado Y esa noción de No te acerques a los demás No saludes Y mantente En esas distancias sociales Espero que no afecte Seguramente también Nos preocupa mucho Que esto no se tome Para que Se propague la enfermedad Sino que nos deje solamente Como un espacio Sobre todo mental Que nos deje Estar un poco frescos Para la siguiente etapa Que viene Que es el desconfinamiento Poco a poco Que se reactive la economía Y sobre todo Una gran oración Para las personas Que ya no están con nosotros Y que por la enfermedad Hayan padecido Y hayan muerto Mis oraciones grandes Un saludo Para todos mis amigos En Argentina Colombia México Perú Y vamos a darle Porque Ni modo Para atrás Ni para agarrar bolito Mi nombre es Alejandro Y pevisión Para atrás Y Tema Tema ¿Qué es lo que Tema 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 Gracias por ver el video.